¿Qué le trae por aquí? Necesito más pastillas. Me quemé. No me gustan las pastillas. ¿Cuál es el problema? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué te pasa? Quítese la ropa. Quítele la ropa. Sosténgalo, por favor. Voy a tomar la presión sanguínea. ¿Tiene alguna alergia? Voy a sacar sangre. Tienes que orinar en este vaso. Voy a limpiar la herida. Voy a limpiar la herida. Voy a limpiar la herida.